Hola Lorenzo, te habla Richard Margo, un venezolano más en estos momentos oscuros que vive nuestra amada Venezuela. El bravo pueblo desde la Aragua Profunda clama por tu nombre, como esperanza para reconstruir nuestra patria. Hoy sufrimos el peor momento de nuestra historia. Cuando veo a los ojos de nuestros hermanos que comen en la basura, o llegan a sus hogares sin comida y les pregunto, ¿Quién debe ser el presidente de Venezuela? Me responden, Lorenzo Mendoza. Hoy, con mucho respeto te digo, cuando uno es bueno en lo que hace, en la vida no es cuando uno quiere, sino cuando le toca. Hoy te toca a ti asumir este clamor. Como aragüeño te pido, asume el resto de conducir el destino de nuestro país para devolverle la esperanza de compartir contigo el orgullo de vivir en esta tierra. Solo te pido que en las próximas horas le hables al país con tu decisión.